Hay un hombre que camina, un destino hacia el monte, su espalda lastimada por el peso de la cruz, de una cruz. Ese hombre al que castiga, ese hombre al que castiga, es Jesús el Nazareno. Ese hombre es Jesús, su rostro desfigurado, es la burla de su pueblo. Su sangre se derrama, cayó por el camino. Una corona de espinas, perdieron sus amigos. Su sangre se derrama, cayó por el camino. Una corona de espinas, que traspasó su cien, que grande es este amor que tuvo mi Jesús. ¡Qué grande ha sido Él, que se abrazó una cruz! Pagando allí mis culpas, mis deudas, Él saldó. Cargando mis pecados, también me dio la luz. ¡Qué grande es este amor que tuvo mi Jesús! ¡Qué grande ha sido Él, que se abrazó una cruz! Pagando allí mis culpas, mis deudas, Él saldó. Cargando mis pecados, a mí me dio la luz. Entre el cielo y la tierra, se levanta un madero. Fue tan grande el sufrimiento, fue tan grande el sufrimiento, fue tan grande el sufrimiento, que hasta el cielo ennudeció, ennudeció. Fue tan grande el sufrimiento, fue tan grande el sufrimiento. el sol del mundo se apagó Señor fueron mis culpas que tu costado abrieron la hiel con el final mi mano te la dio Señor fueron mis culpas que tu costado abrieron la hiel con el vinagre que a mi copa Señor que grande es este amor que tuvo mi Jesús que grande ha sido él que se abrazó una cruz pagando allí mis culpas pagando allí mis culpas mis deudas se saltó cargando mis pecados a mi me dio la luz a mi me dio la luz que grande es este amor que grande es este amor que tuvo mi Jesús que grande ha sido él que se abrazó una cruz pagando allí mis culpas y deudas y deudas cargando mis pecados a mi me dio la luz en la luz que la luz que la luz Gracias.